A la mujer samaritana, el agua que le diste, a la mujer samaritana, a decirle a la gente que el niño ya, a decirle a la gente que el niño ya, a decirle a la gente que el niño ya, a decirle a la gente que el niño ya, a decirle a la gente que el niño ya, a decirle a la gente que el niño ya, a decirle a la gente que el niño ya.